Llevo una tarde aburrido sin ti En este día caminando sin fin, sin fin Se hace de noche y yo quiero gozar De ese baile tuyo tan sensual, yeah Ay mi oveja, mi ovejita Tienes un cuerpo que me pone a mil Bailando juntos yo me siento feliz Es lo que importa, olvídalo de más La luna es nuestra y los creepers se van Vámonos Baby Esta noche es nuestra Este quiere tema Seamos como destellos Frente a los zombies Así que empieza Baila 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 mi oveja Deja a los creepers y esa mierda Baila Bórtate bien Y después te esquilaré Ven blanca, ven suave Haz lo que tú sabes Que esta tarde yo te voy a esquilar Mi vida baja cuando un zombi te ataca Oveja Oveja Ven buena Vente ya pa'ca Baby Esta noche es nuestra Seamos como destellos Frente a los zombies Así que empieza Baila 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 Deja a los creepers y esa mierda Pórtate bien Baila Bajo la luna Y después te esquilaré Baila 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 muy mala muy mala que tienes que hacer baila 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 mi oveja deja a los creepers y esa mierda pórtate bien baila pórtate bien deja a los creepers y esa mierda baila mi oveja deja a los creepers y esa mierda deja a los creepers y esa mierda deja a los creepers y esa mierda pórtate bien